Bienvenidos una vez más a Con Nosotras en la Cocina. Hoy vamos a preparar encocado de camarón. Los ingredientes son una libra de camarón, una porción de coco, cebolla blanca, cebolla colorada, pimiento, culantro, ajo, sal, pimienta, comino al gusto y un poco de achote. Ahorita ya tenemos los camarones limpios, desvenado como ustedes ven, a sazonarle con sal, con comino y una pizca de pimienta. Esto le vamos a sazonar. Vamos a poner el achote en aceite aquí en la paila. Y vamos a sofreír el ajo. Vamos a ponerle también la cebolla colorada, la cebolla blanca y el pimiento. Y esto le vamos a hacer un refrito, a hacer que se caramelice esto de aquí. Dejamos por unos 5 minutitos, no mucho, 5 minutitos nomás. Estamos sacando ya la primera leche del coco. La primera leche del coquito para poder poner en el encocado. Lo que salió, o sea, el flecho del coco, volvemos a poner acá para poderle licuar con otra media tacita de agua. Estamos sacando la segunda leche del coco. La primera leche se pone ya unos 3 minutitos antes de sacar y la segunda leche, que es la que estamos sacando ahorita, como no está muy concentrada, se pone casi siempre igual con los camarones. Ya nuestro refrito hecho. Pongo un poquito del fondo de camarón. O sea, esto de aquí yo le hiervo las cáscaras del camarón para sacarle que tenga más concentrado el sabor a marisco, pero es opcional si ustedes desean. Pero a mí me gusta, yo ya le cojo y le pongo nomás. Esta es la segunda agua de la leche de coco, que no está tan concentrada. Esta le ponemos ahí. Ustedes van viendo para que no les quede muy líquido la cantidad que le pueden poner. Yo le voy a poner este poquito y le vamos a dejar ahí que hierva con los camarones unos 2 minutos para luego echar la otra leche de coco que está bien concentrada. A pasar unos 2 minutos y vamos a poner la primera leche de coco. Igual vamos a poner, pero no le vamos a poner mucho porque tenemos que ir viendo el espesor de nuestro encocado. Vemos que ahí está bien el espesor. No tenemos necesidad de ponerle más. Y la primera leche de coco le da más concentración a lo que es el encocado. Vamos a ponerle el cilantro. En este caso yo le puse cilantro porque no encontré la chillamba. Normalmente en el encocado siempre le hemos puesto chillamba. Eso se puede conseguir en los mercados, pero yo ahora no encontré. Y puse ya el cilantro. Ahí le dejamos que hierva unos 3 minutitos más para que el camarón no se nos encoja. Bueno amigos, hemos acabado nuestro encocado de camarón. Como ustedes ven quedó rico y delicioso. Háganlo en casa. Suscríbanse y denos un like. Y síganos en nuestro canal. ¡Chao!